Oye, no llegó el equipo que se necesitaba. Hay que entrar así porque el paciente está ahí y tienes que ir a verlo. México es el país del mundo donde más personal médico ha muerto por causa del COVID. Es por ello que le hemos exigido al gobierno federal que suministre a nuestros médicos del material adecuado. Nuevo León, es tiempo de voltear al futuro. Víctor Fuentes, senador.